cuando nosotros tenemos un vehículo asegurado por daños propios de tipo riesgo que podría incluir actos vandálicos por ejemplo lo que tenemos es una franquicia es lo normal vale podría ser que no tuviese pero lo normal es que lo tenga entonces qué significa esto de la franquicia bueno pues si yo tengo un golpe en una puerta y hay que poner una puerta nueva que cuesta mil euros si yo tengo una franquicia de 300 euros la compañía sólo pone 700 y yo tengo que poner esos 300 si tengo dos puertas golpeadas y son en dos circunstancias diferentes porque un día golpeó la puerta derecha y otro día golpeó la puerta izquierda lo lógico es que la compañía de seguros me dice mira esto fue un golpe que le diste un día y esto es otro golpe que le diste otro día y te aplicaría dos franquicias y valoraría el daño total menos dos franquicias vale en este caso concreto a nosotros nos estamos planteando y cada vez más vamos a la semana son dos o tres casos que nos están planteando de gente que por circunstancias le aparece el coche con actos vandálicos y la compañía de seguros cuando va a valorarlo le dice que tiene que pagar cuatro cinco tres franquicias claro esto no es así yo lo que tengo que pagar es cuando es un solo hecho el que provoca el daño que están alegando a las compañías de seguros primero que los daños para ellos no corresponden si todo lo que tú dices que tiene el coche el perito dice no porque las rayas no corresponden no son las mismas son diferentes o que es que previamente tu coche ya tiene unos pequeños micazos en el caso concreto que hemos tenido ahora con línea directa es un cliente que tiene un coche un honda civic impecable pero impecable de esos coches que te metes dentro y dices huele a nuevo el coche tendría como seis o siete años la parece coche rayado sale de un restaurante parece rayado directamente se va a la policía y da el parte correspondiente luego va a línea directa le pasa el atestado bueno en la diligencia de la denuncia y solicita que vaya un perito lo mandan un taller concertado y a las cuatro horas y le llama el taller y le dice que ha pasado el perito pero que tiene que pagar cuatro franquicias de 1200 euros y él dice pero cuánto es la reparación entonces ya tiene un pequeño problema porque el taller le dice no son mil cuatrocientos y pico con cual yo te pago mil doscientos y doscientos y pico es de pintar va allí y dice a ver yo quiero ver la penetración y cuando ve la penetración es pintar sin desmontar ni siquiera molduras ni nada lo cual este señor que tiene coche impecable dice no yo si tengo que pintar mi coche se tiene que desmontar las molduras las manetas y pintar las cosas bien porque si no luego en el tiempo se cascarilla el barniz no coge como tiene que coger y hay que hacer las cosas bien hechas lo llevo a otro taller y la compañía le dice que lo peritado ya está peritado y que va a pagar en base a esa peritación y con lo cual esa peritación que son cuatro peritaciones al señor sólo le querían pagar mil quinientos euros de los cuales mil doscientos euros los tiene que poner él nosotros tuvimos que presentar una demanda porque la compañía de seguros a pesar de que le requerimos en tres ocasiones que volviese a enviar un perito y que valorase las cosas como un solo hecho no solamente no contestó sino que tuvimos que presentar una demanda en el juzgado y tener una sentencia una vez más favorable diciendo que los hechos son uno y con lo cual sólo se puede aplicar una franquicia y que la valoración no vale con que la compañía de seguros valore en base a unos precios no establecidos por el taller e intente poner unos precios que no son los del mercado en este caso la compañía pagaba veintitantos euros la mano de obra y fue un taller donde el precio de mano de obra era casi 43 euros y la compañía tuvo que pagar lógicamente lo que es el precio de ese taller